Bienvenidos a Altizón Deportivo en la Serie del Caribe en este sábado 29 de enero del 2022 segundo día de competencia de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 luego de una primera jornada exitosa en cuanto al interés de los encuentros que se celebraron en el día de ayer todos partidos cerrados a excepción del juego de la tarde entre el equipo de Caimanes de Barranquilla y los navegantes de Magallanes que los colombianos dominaron de manera fácil el partido completo pero el primer juego se decidió en el noveno capítulo con una victoria del equipo de los astronautas de Panamá a los criollos de Caguas y entonces el partido de cierre los gigantes del Cibao con dos carreras anotadas en el séptimo episodio derrotaron tres vueltas por dos a los charros de Jalisco John Castillo, Tomás Cabrera, Alfredo Villasmil desde el Estadio Quisqueya la producción de Alberto Rodríguez para el grupo de comunicaciones Corripio estamos felices y contentos de compartir en la noche de este sábado con todos ustedes las impresiones de esta segunda fecha del clásico caribeño la Serie del Caribe John, buenas noches buenas para ti saludos para la gente que nos sigue muchas gracias y obviamente un segundo día muy intenso en cuanto al béisbol del Caribe muchos equipos esta vez seis equipos y recuerden ustedes que como ya comentábamos ayer no se enfrentan más de una vez en una primera ronda lo más que se pueden enfrentar dos equipos es dos veces porque en una semifinal lo que se enfrentan en semifinales obviamente solo sale uno directo hacia una final lo que quiere decir que es un calendario como muy dinámico sin chance para revanchas uno podría decir Tomás bueno, de los países tradicionales en esta segunda etapa entiéndase México Venezuela, Puerto Rico República Dominicana los venezolanos son los que tienen más tiempo sin ganar y tenemos a continuación al dirigente del conjunto de los navegantes de Magallanes el equipo más tradicional del béisbol venezolano aunque con una rivalidad histórica con los leones del Caracas así que Wilfredo Romero dirigente de los navegantes de Magallanes habló para el tizón deportivo en la serie del Caribe poderosos, poderosas salud y buena actitud ¿cómo están? ¿cómo les va bien? me alegro bueno aquí estamos con un amigo Wilfredo Romero Wilfredo cuéntenos ¿cómo va todo? la travesía llegó a buen puerto sí, hermano yo creo que ha sido una bendición esto que ha pasado todo lo que la condición del país navegantes un equipo de tradición de cultura afortunado de estar aquí con ellos como dirigentes ahora dándole dándole creo que estamos representando un país yo creo que es lo mejor que podemos hacer aquí mire y tener una figura como esa que está ahí cuéntame ¿qué se siente ahí? ¿cómo está jugando? ¿qué tal se siente? dice que quiere la triple corona dice eso es el sueño de él y el sueño de nosotros creo que es algo interesante que él puede lograr en su carrera personal en el triple corona en el Serie Mundial en el Campeonato y en el Caribe es algo interesante yo creo que hay un compromiso hay un compromiso yo creo que ellos están en eso Wilfredo y no es fácil no es fácil sobreponerse a toda la jugar jugar vejole en Venezuela prácticamente es una carrera obstáculo ¿no? todo lo que pasa con lo de la O FAQ y con esto y los peloteros que ganan y al final ¿cómo sigue en Venezuela? me imagino que ha sido un emprendizaje muy grande ¿no? no, yo esto para mí ha sido una experiencia única aprendizaje total especialmente con el grupo y nosotros nosotros lo tuvimos mucho comprometidos nosotros que realmente lo que querían era ganar independientemente de las limitaciones que teníamos pero fue mucho compromiso mucho trabajo y se dio un esfuerzo yo creo que fue muy importante y ellos crearon un ambiente familiar muy muy sabroso y bueno bueno un juego romero para quieto en primera la fiebre del baseball y para el villas mil 024 aquí en república dominicana llévatela continuamos con el tizón deportivo en series del caribe vamos a escuchar luego de escuchar a romero el dirigente de los navegantes de magallanes bueno pues ahora vamos a escuchar al héroe del primer juego de la jornada que lo fue Harold Ramírez es un grandes liga de los indios de Cleveland lo tiene Colombia y hoy decidió el partido contra el conjunto su visitante sus los astronautas de los santos el equipo panameño escuchemos a Harold Ramírez Harold Ramírez ¿qué tipo de lanzamiento conectó con ese doblete para darle el triunfo a Colombia? él me hizo un slider para abrir el turno el prometido reti y volvió con el slider que fue cuando pude conectar el batazo ¿era el picheo que usted estaba esperando? ¿lo buscó? sinceramente estaba concentrado en darle bien a la bola no estaba buscando ningún picheo y gracias a Dios pudo obtenerlo ¿tenía presión en ese turno, Harold? nada sinceramente tenía la confianza 100% y gracias a Dios se dieron los resultados celebración especial tipo avioncito ajá ese es el saludo nosotros ahora mismo y esperemos que vengan muchas más celebraciones ¿se ve un equipo en armonía? creo que ha sido la clave la unión que tiene sinceramente sí somos jóvenes entre veteranos pero nos hemos comunicado muy bien nos llevamos excelentes ¿es la serie del Caribe que esperaba? sí y no lo hemos logrado todo yo sé que con Dios adelante vamos a lograr muchas cosas más un mensaje para Colombia que nos sigan apoyando que estamos dando aquí todo por el todo y con Dios adelante vamos a tener la gloria Harold Ramírez el héroe de Colombia ante Panamá bueno los caimanes de Barranquilla han hecho historia en esta serie del Caribe Santo Domingo 2022 porque nunca habían ganado un partido en serie del Caribe y han ganado dos y han ganado dos ya han ganado dos podría decirse que con un triunfo más en las próximas tres jornadas podrían asegurarse por lo menos jugar la semifinal y recuerden que en béisbol un juego lo gana cualquiera el débil un juego se lo gana el fuerte o sea que los colombianos deben estar entusiasmados contentos con una presencia importante de dominicanos en su roster siendo por ejemplo Olmo Rosario uno de sus principales cañones y mi amigo y hermano Mendy López Jr inmortal del deporte dominicano es el coach de banca y coach de bateo del equipo de caimanes de Barranquilla y segundo en cuadrangulares en la historia de Lidón increíblemente ese talento como técnico como dirigente no ha sido aprovechado en el país es increíble vamos entonces a continuar con una interesante entrevista con William Astudillo una tortuga ninja que tiene los pero grandes liga los navegantes de Magallanes era del equipo Caribe de Anzuategui reforzando los navegantes equipo subcampeón de Venezuela su equipo reforzando los campeones los navegantes recordado por la afición dominicana por el palo que le dio Germín Mercedes Astudillo que es tercera base primera base catcher y hasta picha y hasta tortuga cogió ese palo de Germín Mercedes William Astudillo en el tizón deportivo en la serie del Caribe bueno amigo de estación deportivo Johnny Castillo me dijo que quería una de las figuras de la serie del Caribe indiscutiblemente cuiden a Tudillo gran amigo de un dominicano Nelson Cruz que dice cómo batea esa tortuga decían en el mic o puede ser bueno William estás aquí en Dominicana la tierra Nelson Cruz la tierra donde tú jugabas también de rookie ¿qué te sientes? y la responsabilidad ¿qué te sientes? ¿qué te sientes? ¿qué te sientes? no mira primero que nada agradecido por Dios y por la panamica que me ha brindado mi gente y mira súper contento de estar aquí saludos para Nelly Nelly ya te sabes este ¿qué te puedo decir? súper orgulloso de verdad que sí William y ¿habías alguna vez venido al estadio Quisqueya? sí justamente cuando jugamos Minnesota Detroit que jugamos aquí tuve la oportunidad ¿qué te pareció? cuando viste este estadio tan grande súper bueno la fanaticada que atendió uno muy agradecido mire ¿qué se siente en la serie del Caribe? ya que no hemos estado con Caribe antes ¿qué se siente? ¿qué es para un pelotero latino la serie del Caribe? mira más que todo un orgullo un orgullo y saber qué tal representando a tu país creo que lo vamos a tener en la serie bueno como esto es para Teli Antilla que él fue un hombre controversial aquí porque Tony de la rusa dijo no y en mi Mercedes te metió un ron entonces mucha gente estuvo comentando ese día este tú recuerdas más o menos este juego donde llegaron un Mercedes te metió un ron con 3 y 0 no por un ron sino por lo que pasó no porque es que no tengo nada que decir simplemente pasó y ya ¿y cuántas veces pichas? cuatro veces ¿y cómo se prepara? o sea ¿tú preparas picheo antes? no, no, no eso es cosa que pasa en un momento que se necesita y bueno mira y para para la temporada ¿cómo se prepara? estamos bien estamos bien gracias a Dios bueno aquí me pedían entonces a William Astudillo y la pregunta que siempre me hacen que ellos que no la saben en Dominicana ¿de dónde proviene el nombre La Tortuga Ninja? eso me lo puso un compañero mío y me quedé de ahí ya tú sabes bueno William Astudillo para Tizón Deportivo vámonos para los estudios bien estamos de regreso con el Tizón Deportivo en la Serie del Caribe interesante la entrevista con William Astudillo estamos en Santo Domingo 2022 los gigantes tratando de ganar por séptima vez un equipo dominicano en suelo dominicano de las 11 series del Caribe así es esta pudiera ser la décimo primera la séptima corona de equipos dominicanos cuando se celebra en el país la Serie del Caribe curiosamente curiosamente uno sería ganando no como campeón sino como subcampeón cuando fue en el 2008 ganaron los tígeres en la ausencia de Puerto Rico le abrió una vacante a los tígeres del Licei y ganaron las series del Caribe así que vámonos a la pausa es tiempo de esto y luego regresamos con más del contenido del Tizón Deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!